Música Está tan solito, desde que ya no te ves En la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Verte se fue marchitando y se fue secando Igual que mi corazón No vendrá, tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, hasta los campos me preguntan Cuando vuelves, y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese ¡Ándale! ¡Ahora te aguantas! Ya van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación ¿Por qué no las has leído? ¿Por qué no te causas ninguna preocupación? ¡Ahora te aguantas! 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 ¡Ahora te aguantas!